Bueno, aquí estamos subiendo a Arisa, a la iglesia que se ve desde mi trabajo. Para llegar para acá no vemos, hemos sudado, pero hemos llegado, bueno casi, todavía nos faltaba un poquito, como unos 5 minuticos me imagino. Muy lindos por aquí. Llegamos a Arisa, wow, es mi segunda vez, pero la primera vez venden autobús. Ahora, vengo con Manuel. Feliz Navidad Manuel. Feliz Navidad. Y un lindo, bonito año nuevo. Feliz Navidad Manuel. Feliz Navidad. Oh, mira que precioso. Qué bonito, ¿verdad? El camino así. Vale, tengo una foto aquí. Día. Día. Día Shway. Día. 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 una pequeña capilla si de familia familia que estoy subiendo a la iglesia muy bonito Dios